mira cómo esté el estúpido de mi hermano día tras día trabajando en los montes de yerbando sin tener esa necesidad solamente por no querer firmar los papeles de la herencia y mira la la cuñadita mía esa ilusa abrazando un hombre sin dinero mi amor y que te buscas aquí más con mi hermana mi amor ella acaba de llegar a la casa y me dijo que necesitaba hablar contigo que la trayera donde tú estabas y para que la trajiste porque yo no tengo nada que hablar con ella ella tiene todo claro y viene ahora después de todo este tiempo bueno mi amor tú sabes que yo no quiero casarte ningún tipo de inconvenientes pero ya que ella es tu hermana y me dice que necesita hablar contigo por eso la traje pero te molesta que yo la haya traído para que me molesta y mucho que tú la traiga para acá donde yo estoy trabajando seguro ella seguro criticando lo que yo estoy haciendo y todo eso tú no la conoce bien a ella soy yo que la conozco bien que estamos juntos desde pequeño mi amor de verdad discúlpame yo no quería hacerte sentir mal ni que te molestes por mí por eso mírala como está pero yo no entiendo mirada está hablando sol está qué será lo que ya habla realmente yo no te sé decir porque yo la dejé sola porque te vi a ti pero yo voy a seguir trabajando mi amor yo tengo que hacer algo veste vete vete con ella de aquí váyanse las dos váyanse dile que yo no necesito nada que hablar con ella que ya tiene todo claro está bien mi amor está bien vete con dios y porque tú vienes sola porque él no vino contigo cuñada de verdad discúlpeme él me dice que no necesita hablar con usted ni que ni que él no tiene nada que hablar con usted a que no tiene nada que hablar conmigo pues él va a tener que hablar conmigo un día él va a tener que darme la cara y vámonos de aquí que no aguanto este monte ya un viaje de mosquitos bueno como así ron y que tú no quieres firmar esos papeles recuerda que hay otra hermana y es una herencia de ustedes dos porque sus padres más lo tuvieron ustedes dos ustedes son los dos únicos herederos tú me entiendes yo te entiendo y todo eso pero es que yo no quiero firmar esos papeles porque ella duró demasiado tiempo y ahora que ella piensa venir después que ya mi padre fallece exactamente también eso fue un error de ella porque ya por lo menos debió venir a visitarlo y todo eso y entonces como tú me está diciendo que ella vino después que pasa todo ya y lo que ya viene prácticamente a reclamar la herencia tú me entiendes eso eso mismo pienso yo pero a pesar de todo yo la quiero mucho a ella porque ella mi hermana imagínate somos de la misma sangre mi hermana pero yo yo creo que no voy a caer no en su juego no ron mire te voy a decir algo también mira como tú estás trabajando o sea prácticamente tirando día tras día pasando pila de trabajo pila de lucha y recuerda que si tú firmas esos papeles la cosa tu vida va a hacer un cambio va a durar de 180 grados tú me entiendes lo puedes dar y todo que entre pero yo no me imagino yo no me imagino sin ese trabajo que yo estoy haciendo a mí me gusta trabajar sudar en el campo te gusta trabajar ron y pero recuerda que es una herencia que su padre le dejó que si ustedes venden todo eso tienen mucho dinero que van a recuperar de ahí y ya tú no vas a tener la necesidad de andar de hierbando limpiando patios ni nada de eso porque tú vas a tener mucho dinero tú me entiendes entonces a pesar de esto como tú dijiste esto hermana tú le tienes que firmar esos papeles ya yo lo trataré de pensar yo pensé que tú me ibas a dar un consejo bueno pero yo no veo yo no veo mira ahora bien que tú me dijiste eso ella tiene mucho dinero y todo eso yo no sé para qué ella viene a buscar esa herencia a mí no me importa el dinero a mí no me importa nada de eso a mí no lo que me importa es la mala forma de ella el mal pensar de ella yo en tu pensamiento no puedo no puedo meter ya tú ya yo te di por lo menos un consejo si tú crees que no es lo correcto firmar el documento para usted obtener la herencia bueno no lo firmó y en verdad como tú dices tu hermana tiene mucho dinero prácticamente ella está aquí para coger esa herencia y marcharse de una vez y no saber más de ti porque se ha duró todo ese tiempo sin venir aquí sin saber de ti después que tú firmas ese papel ahí se verá que tú duras mucho tiempo sin saber de ella también yo creo que tomaré tu consejo en cuenta porque si ella le importa el dinero a mí a mí no me importa eso si ella quiere quedarse con todo lo que se quede yo firmaré esos papeles vamos a quedar en un acuerdo y ya no no piensa bien la cosa si tú crees que no lo puedo firmar no lo firme solamente está diciendo porque como ustedes son hermanos y todo eso pero no sé la idea que tú tengas tú me entiendes si tú crees que tú no lo puedes firmar bueno no lo firme yo trataré trataré de pensar bien las cosas yo la voy a pensar gente tomaré tu consejo en cuenta te dejo ahí bueno está bien cuídate manito cuídate mucho bueno como tarde pasando trabajo ya yo le he hecho firmar sus papeles pero él tiene sus razones por las que no lo ha firmado todavía siéntate porque realmente te estoy esperando dime que ya pudiste hablar con tu hermano que voy a hablar con mi hermano si ese hombre no me quiere dar la cara no te quiere dar la cara pero no es para menos sabe por qué porque esta semana que llegamos aquí tú ni siquiera lo has visto no has podido hablar con él porque él no te quiso recibir a ti y sabes por qué porque luego que sus padres de los dos fallecen vienes tú a buscarlo después que tú tenía 10 años sin hablar con tu hermano es que qué tenía yo que hablar con mi hermano yo no tenía nada que hablar con él ahora sí hay un asunto que hablar recuerda que familia es familia y la familia no se abandona por más alto que uno esté y te voy a decir algo tú viniste aquí atrás de la herencia herencia que se te ha metido en la cabeza que yo no sé por qué tú estás tan obsesionada con esta herencia es que me corresponde yo soy hija se te olvida yo tengo derecho a reclamar mi herencia te corresponde pero sabes algo recuerdas tú que tu madre falleció siendo enemiga tuya y tu padre no quería saber de ti escúchame no escúchame escúchame tus padres no querían saber de ti y sabes por qué porque tú te convertiste en un ogro te convence te convertiste en una mala persona persona de la cual nadie quiere saber yo ni sé cómo yo te soporto a ti bueno pero para por algo estás conmigo así es que a mí déjame con mi plan no yo lo que te voy a decir escúchame tú a mí no es que te deje con tu plan lo que pasa es que ya yo estoy cansada de estar aquí en este campo nosotros dejamos la ciudad para venir para acá porque tú estás obsesionada con esa herencia herencia la cual tú no necesitas tú tienes dinero yo tengo dinero aguántate porque hasta que yo no recupere lo que a mí me corresponde yo no me voy a ir de aquí lamentablemente y yo no le puedo dejar todo eso a mi hermano pero cuál es tu avaricia que te pesa dejarle eso a tu hermano porque tú nunca es suficiente tu hermano fue el que siempre se quedó con tus padres fue el que siempre lo llevó al médico se lo echó encima siempre estuvo pendiente de ellos cuando tú nunca estuviste pendiente de ellos tú ni a su sepelio tú viniste sabes por qué no viniste porque me dijiste tú que para qué tú vas a venir para el campo que a ti no te gusta el campo para que tú me haces recordar todo eso para que para que tú tomes conciencia y te des cuenta que estás haciendo las cosas mal y que le estás haciendo un daño a tu hermano yo en la posición ningún daño entiende lo que yo solamente estoy reclamando lo que a mí me corresponde no es más de ahí yo en la posición de ron y también se hiciera lo mismo no quisiera saber de una hermana detestable como tú una mala persona bueno mi amor y lo último que te voy a decir es piensa bien porque si tú no te vas de aquí yo sí me quiero ir ya Dios mío qué situación ahora mi hermano negado a recibirme y ahora este hombre que se quiere ir que para qué yo quiero estar aquí yo no le voy a dejar todo eso mi hermano claro que oh hermano hasta que por fin te dignaste a buscarme si tenía buscar te vine a buscar allá en la notaría están los abogados esperando para firmar los papeles de la herencia perfecto pues yo voy a entrar a buscar mi cartera para que nos vayamos no pero antes de yo quiero decirte algo porque a pesar de todo tú eres mi hermana carla después de tanto tiempo tú viene ahora a buscar la herencia tú con tanto dinero que tú no no como quien dice no necesita eso pero qué tiene que ver con que yo tenga mucho dinero es mi herencia al igual que tuya guau carla te voy a contar algo que yo creo que te va a doler nuestro padre siempre te extrañaban mira desde que tú te fuiste siempre haciéndote llamada y todo eso y tú nunca cogí el celular y ni te indignaste a venir al sepelio de nuestro padre carla cómo te recapaste hacer eso en verdad no sé yo estaba ocupada y por eso no vino y para la familia y para su padre uno uno no necesita tiempo uno tiene que tener siempre todo el tiempo para su familia pero tú no tuvo que conseguir este dinero que te fuiste para la ciudad te olvidaste de uno sin saber que tú tenía una familia aquí que te quería en verdad tú tienes toda la razón yo solamente me enfoque como que en lo que yo tenía ya y lo que yo veía y me olvidé de todo lo que yo hubiera dejado aquí incluyéndolo ustedes yo quiero saber algo tú con tanto dinero que tú tienes y para que tú vienes entonces a buscar la herencia que nuestro padre nos dejó será para hacerme un mal a mí lo hago algo lo que tú quieres no yo no quiero hacerte ningún mal yo solamente quiero mi parte para agregarlo a todo lo que tengo mira mira yo no más quería decirte eso para que tú sepa lo mucho que nuestro padre que siempre te llamaban y siempre te mentaban a ti que carla que carla que carla para acá pero tú nunca respondiste el teléfono tú cambiaste el número como siempre pero tranquila yo voy a firmar esos papeles yo me voy a olvidar de que tengo una hermana a pesar de que yo te quiero yo me voy a olvidar a olvidar de que tienes una hermana sí porque yo tú de seguro va a recibir tu herencia y te va a ir para la ciudad a vivir de nuevo y ahí es que tú no vas a volver más más aquí en verdad hermano tú tienes toda la razón y con todo eso que tú me acabas de decir el corazón se me ha puesto que tú no te imaginas yo creo que yo venir aquí a quitarte lo poco que te dejaron mis padres porque acabo de entender ya finalmente que lo poco que ellos dejaron te pertenece a ti porque tú fuiste quien te los echaste a ellos arriba su enfermedad quien estuvo ahí y en verdad yo venir aquí solamente a buscar lo que ellos dejaron es algo injusto que no es verdad que ya te puedes olvidar de que yo quiero herencia te puedes quedar con mi parte porque en verdad quien tiene que quedarse con todo eso eres tú no tranquila no yo voy a firmar esa esa herencia porque lo que no es mío no me pertenece no hermano yo de verdad de todo corazón ya yo me voy a olvidar de eso porque aparte de ya perdí mis padres no te quiero perder a ti ya por una simple herencia por algo material y creo que lo mejor es que nos llevemos bien yo trataré de venir aquí aunque sea mensual para verte y te prometo que no pasará como como pasó con mis padres te puedes olvidar de que yo quiero herencia de verdad ya a mí no me interesa nada de eso bueno no te aseguro nada pero el tiempo de ir a todo porque a pesar yo yo te sigo queriendo y tú eres mi hermano el tiempo de ir a si tú vas a cambiar te dejo ahí está bien hermano pero no me vas a dar un abrazo déjame darte un abrazo no me vas a ir a ti no me vas a ir a ti no me vas a ir a ti ¡Gracias!